Los escándalos de corrupción han socavado nuestra institucionalidad y la democracia. Este 2 de enero del 2015, la nueva Procuradora General de la Nación se instala, quien tiene la misión y responsabilidad de administrar justicia y velar por los intereses de todos los panameños. Esto y mucho más en TVN Noticias. ¡Gracias!